de la comisión de fiscalización inspeccionaron las instalaciones del tren eléctrico. Se espera que en el dos mil tres este medio de transporte llegue hasta San Juan del Urigancho. Cada vez son más los limeños y limeñas que se animan a subir al tren eléctrico para saber si es óptimo el servicio que brinda este nuevo medio de transporte. Tres congresistas que integran la comisión de fiscalización inspeccionaron sus instalaciones. El presidente de este grupo de trabajo explicó cómo surgió la idea de la visita. ¿Y por qué no fiscaliza usted el tren eléctrico? Y la verdad es que no lo tenía pensado, porque hay tantas cosas que fiscalizar. Probar este servicio al igual que el resto del público. Tras viajar cerca de veinte minutos en el tren eléctrico, afirmar que le parecía que todo funcionaba con normalidad, el congresista Belaúnde se animó a hacer algunas recomendaciones. Al fondo es un paisito, pero ahí había menos aire acondicionado. Una vez concluido el tramo dos del tren eléctrico, que unirá a Villa El Salvador con San Juan del Urigancho, cerca de un millón de usuarios podrán utilizar este medio de transporte a partir del segundo semestre del dos mil tres. La línea uno está en capacidad de atender hasta un millón de habitantes. La demanda prevista por ese tramo asciende por los estudios a más o menos a cuatrocientos mil pasajeros que van a ser rendidos sin ninguna dificultad. La denominada marcha blanca se iniciará el próximo lunes en las dieciséis estaciones del tren eléctrico. Serán abiertas entre las seis de la mañana y las diez de la noche. El servicio será gratuito hasta el ocho de febrero. Luego se cobrará un sol con cinco. Gracias.